El día viernes 4 de septiembre en Altar, Sonora estalló un vehículo tipo Pit Cup Linea Cheyenne donde se presume que viaja José Viviano Cabrera Cabrera, alias, el Durango. Exmilitar y uno de los líderes que encabeza la gente nueva de Altar, junto a Humberto Limón López, alias, el Noveno, o, el Cazador. La gente nueva de Altar mantienen una fuerte disputa por el territorio en Caborca en contra de la barredora 24-7 de Caborca. En este acontecimiento murió una persona y otras tres resultaron con severas heridas al estallar una granada de fragmentación que había en el interior del vehículo, según la Secretaría de Seguridad Pública. La versión extraoficial dice que el grupo que controla Altar fue atacado simultáneamente a través de artefactos explosivos colocados en el interior de varios vehículos, uno de ellos es el que se muestra en el video. Más información en el blog del narco.com